ah con musiquita y todo si si eh, oh el hotelito eh mira esto, si es el pepo fíjate mira lo de lao, es la rana de si 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 que guapo si la miras de lao no? bueno pues nada entonces ya tenemos que abrir la primera puerta esta no? chaval que aqui hay unas llaves que no estas a lo que hay que estar va a tope va a tope la estoy forcejeando puerta abierta chaval a ver muevo algún libro a lo mejor te imaginas en teoria tenemos que abrir que susto me da coño de verdad porque me la he abierto sola que pasa? coño que me he metido en un armario y me ha asustado hermano como te has metido? sal del armario te veo y te veo que susto me he dado que tengo el volumen muy alto ay pero yo no escucho nada como no vas a escuchar nada cabron? me refiero a ver a lo mejor tengo yo el volumen muy bajo ah si 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 lo tenía un trabajo ahora escucho el juego que mal rollo no? ay 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 que pocha Jerry 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 te juro que que buah estaba ahí cerrado y de repente me me empieza a escuchar una voz me cago en la po- jerry me cago en la po- bueno puerta 3 no? yo creo que avanzar sin mas, ostia mas tuercas las puertas se abren solas eh? se abren solas? te lo juro a mi se me ha abierto que mal rollo la foto esa tio esta pintura se titula kidnas una llave ojo es la 4 he cerrado el cajon hermano que susto me va a meterme en armarios tio te la voy a meter por el culo ojo escaleras eh? no usted una dos y tres joder vale todo limpio habrá que ir por las 5 no? si pero... ostia si se abren solas 6 ostia no 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 yo me cago tío estaba oscuro luego vamos a meterse en esta matias de espaldas de espaldas uff que mal rollo hermano tío uy matias que te empiezo a ver oscuro si no tiene mas misterio que hay? había dinero hijo que cabron nada pues nada listo para abajo a ver la puerta 5 ah no 6 pero falta la llave claro que no mira que estas van solas mucho armario eh? ostia que mal rollo no? uno de estos se va a abrir yo voy a ir por aqui no 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 yo no quiero ir muy lejos escucha ostia si que da mal rollo eh? yo he tirado para adelante vale de momento nada de momento chill yo creo que es avanzar no tiene mucho misterio que es esto? que es eso? a ver lo he pillado un mechero que dices? es un mechero ah pues no lo gases no lo gases ah claro es verdad para la luz claro claro ostia pues se ha gasto rapido eh? a ver si hay dinero aqui? has apirto tu la puerta? no eh otro mechero esta puerta esta puerta no da muchas confianzas eh? y si quemo esto? es un puto piromano hermano bueno oye pues de momento de chilling a ver abrimos ah interrogante siempre hay muchas cartas no? en dos lados ya pero no deja cogerlas como que la once? ah coño si la once si? uy 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 Matias ha caido un armario no no si 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 lo he visto lo acabo de ver una biblioteca no? uy que se abre Jerry seguro que es por aqui que hay que hacer parkour chaval que no sabes? no no pero ah no deja saltar mira mira por aqui por aqui mira ah mira puerta 12 bueno pues esto es ir entrando uy se empieza a poner oscuro esto eh? y poco a poco va otra puerta por aqui uy la bodega chaval que no es? una trampilla ostia que mal rollo meteste tu yo no me meto ahora te toca a ti cabrocete yo me voy por detras piedra papel o tijera la de 3 piedra papel o tijera piedra piedra papel o tijera piedra papel o tijera piedra papel o tijera papel joder hermano piedra papel o tijera piedra te has dicho tijera verdad? no? si si tira ostia el mechero claro yo me detras estoy tranquilo vale ue ue un interruptor que guapo no? que asi? pero eso le doy eh? donde estamos? no lo se le doy al interruptor se ha escuchado una manivela o algo no? igual se ha abierto alguna puerta eso es ostia p*** dime que has suspirado tu buen personaje no yo tambien lo he oido pero me queria hacer el loco tio jajaja he oido a alguien hacer si 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 yo tambien tio pero digo va habrá sido el por aqui por aqui ah vale claro en plan se habrá me cago en la c*** si estabamos en la trece ya no? y esta donde lleva? a ver espera 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 hemos entrado aaaay me cago en la c*** me cago en la c*** que ha pasao? digo a ver que pasa si entro en la trece que te ha pasao? si hermano se me va a parar el corazon me ha subido un monstruo tio hermano me ha dado un salto al corazon y yo he estado de espaldas eh igualmente que pasa? he oido un cristal romperse eeeeh que pasa? que suena? que suena? que suena? no se un pokemone ui 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 pasa pasa tu eeeh y listo alguien que viene jajaja pero por qué no estaría來了? haría que comer? ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj DAVID me cago en la c*** vige church jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Saca eso, sácame eso No, la vela, qué mal rollo, tío Por favor, por favor, por favor Ya verás, te va a tirar una hermari encima o algo ¿Es la 11? Sí, sí, vamos bien Matías, suena aquí un reloj, ¿eh? Ay, es verdad Aquí hay más puertas ¿Me puedo meter debajo la cama? ¿Cómo? Qué guapo, tío ¿Me ves? A ver ¿Cómo la has dado? Ah, sí, sí, sí Hostia, qué mal rollo das, cabrón Ya, se deforma la cabeza, tío Oye, hay una luz ahí ¿Yo rí? ¿Aquí, coño, azul? Hostia, hermano, el laboratorio de Dexter Tío, qué cojón Entras tú por un lado y yo por otro Va, tú por ese, por donde alumbra Una, dos Dos y tres ¡Mamá, mi hermano! El espíritu ¿Qué es eso? Ah, no, es una llave Ah, es la llave Ábrela, ábrela tú Venga, va Abrimos Ya verás La primera en los morros No, 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 no Vale, bien, ¿no? Mira, el Matías ¿Dónde? Hijaos de... En la 15, en la 15 ha venido Hostia, es que era mal rollo Pero era ésta, era ésta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tom比較 ten... Venga, venga, venga ¡Venga, dama! ¡Venga, lo muerto! ¿Dónde está Jerry? No, no, no lo muero a la lengua Matías No, no lo muero a la lengua No, no lo muero a la lengua ¿Qué daño me he hecho? ¡Venga, Dios! ¡Uy, hijo de mu-! Uy, se oye algo aquí detrás de esa puerta, ¿eh? ¿Dónde? ¡Uy! Joder, es que se ha abierto justo, ¿sabes? Matías, esto parece que lo has pintado tú, cabrón. ¡Hijo de pu-! ¿Ah, sí? ¿Qué cojones es eso por aquí? ¿Es un perro, no? ¿O qué es, tío? Sí, no sé, un lobo o algo así. Por aquí, chaval, la 10. Esta es la 10. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Es un tapa negro de mi futuro, Jerry. ¡Pero si no veo nada! Jerry, ¿pero por qué no se ve? Jerry, Jerry, ven conmigo. A ver, yo soy blanco, algo se verá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bien, bien, bien. Vale, guay, guay. ¡Oh, mira! Otro, otro. ¿Qué es esto? Está iluminado. Sí. ¿Qué has hecho? ¡Lo he cogido! ¡No me lo llevo! ¡Me lo llevo, Matías! ¡Hay que cambiarlo! ¡Hay que cambiarlos de posición! Vale, vale, vale. Pilla tu ese. Pillo este. Dejo yo este. Lo coloco aquí en el cuadrado. Eso es. ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo! Aquí en Pasadizos y Cris. ¡Una! Hogwarts Legacy. Te lo juro, cuidado. 12. 12 ya, ¿eh? Sí, sí, se viene susto. Vale, nada por aquí, nada por allá. Cuidado el sonido, ¿eh? ¡Buah, buah, buah! ¡Almario, almario! ¿O no? ¡No jodas! ¡Almario! ¿Cómo que al armario, hijo de puta? ¡Que no hay más! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Jerry? ¡Ven, ven, ven! ¡No, corre, no, corre! Saco la vela, ¿eh? ¡Joder, hermano! Es que me treme y se pone todo oscuro, pero a un nivel... ¡Buah, buah, 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 buah! Tú, mamá, a ver, yo te sigo tu culo blanco. Aunque tendré que ir yo, ¿no? Que tiene la vela. Sí. A ver. Vale. Tengo mechero, ¿eh? Sí, sí, pero a linterna, cabrón. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me ha atacado algo. ¿Qué? Hostia. Me ha atacado algo. Me ha atacado algo, hermano. ¿Cómo que...? Hostia, me he dado contra la mesa. Que me ha atacado un perro, tío. ¿Cómo que te ha atacado un perro? Era como un perro negro, muy feo. Era una bola muy fea, muy fea, muy fea. La 15, Matías. Ah, no. ¡Se viene, que viene! Matías. ¿Has muerto, Matías? No lo sé. ¡Eeeh! Matías, estoy vivo, Matías. Estoy vivo. Ay, no jodas. ¿Estás vivo? Matías, te porras, animal. ¡Nuna p***! ¡Se está posillando el diablo, Matías! ¿Cómo que me está posillando el diablo? ¡Está dando de vuelta en la cabeza, Matías! ¡A ver! ¡A ver! ¡Es verdad, tío! ¡Está posillado, cabrón! Me corto cerca. ¡Matías! ¡¿Qué coño?! ¿Qué hago a eso? ¿Qué me han chufado, tío? ¿Qué hago a eso? Primera llave. Vente a mí, con papi. Venga, va. Vamos, vamos, vamos. Esta es la buena, Matías. ¡Uf! Sí, más largo, tú. Típico, tú calvo, tío. Aquí no pasó nada. Todo limpio. De momento es chill, Matías. Ya sabes, hasta la once. Bueno, Matías. ¿Qué hago? ¿Qué es esto? Ya empieza. ¡Matías! ¡No, Matías! ¡No, Matías! ¡No, no me hagas! ¡Lo tengo yo, lo tengo yo! ¡Lo tengo yo ahora! ¡Lo tengo yo, hijo de p***! ¡No, no, yo! ¡Ah! ¡No! ¿Ha sido tú? No, 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 no. Lo tienes, ¿eh? No jodas. ¡No jodas! ¡Matías, que viene! ¡Matías, que viene! ¡Eres tú, no! ¡Eres tú, no! ¡Eres tú, no! ¡Eres tú, no! ¡Me, me, me! ¡Machas bien, eh! ¡Pero que no puedo! Vale, ten cuidado, ten cuidado. Ahora sabes quién va a venir, ¿no? ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No paro de escucharlo, tío! ¡De verdad que te... ¡Ay! ¡No! Matías te va a atacar, Matías. Te va a atacar. ¡Eres tú, no! ¡No, hijo de la gran p***! ¡Es un c*** de mierda! ¡Joder! ¡Qué buena cara, tío! ¡Eh, fue culito, eh! 21, era 20, ¿no? ¡Oh, mía! ¡Hostia! ¡Lo de los cuadros! ¡Hay dos armarios, hay dos armarios! ¡No me jodas, no me jodas, no me jodas! ¡Hay dos, hay dos! ¿Cuál estás tú? ¿Venía? ¡Madre mía! Si no venía, ¿no? ¡Sí viene, sí viene! ¡Ay, sí, sí! ¡Uy! ¡Qué mal rollo da, hermano! ¡Pero me he metido muy pronto ahí y casi la lío, eh! Vale, esto es lo de los cuadros No veo, tío Se me apaga el mechero, tío Me he quedado sin... Me cago en la p***, no veo Me he quedado sin gas ¡Ese jodrao, mierda! Vale, redondo Lo tengo, lo tengo Mierda, la lío, ¿no? Me estoy bueno nervioso ¿Qué pasa, qué pasa? Vámonos de aquí, ya ¡Luz! ¡Uy! ¿Eso qué es? ¡No lo sé, hijo de p***! ¡Me has hecho la vendida! ¡Te he dejado ahí tirado! ¡Hostia, esta es la típica foto típica de 2000! ¡De fondo pantalla, tío! ¡Sí, no! ¡De móvil, no! ¡24, eh! Estamos avanzando bastante bien, tío Me sorprende, vale, 25 ¿Cuánto tiene que estar la llave, no? Por ahí Ah, no, está aquí, la tengo yo Vale Vale, perfecto ¿Hay algo ahí? ¿Nada, no? No ¡26, Jerry, eh! Yo no digo nada, ¿eh? Si es que me cago en mi p***, madre ¿Esto qué significa? No sé, me meto ¡Hijo de p***! ¡Hijo de p***! No, no ¡Que no sé dónde estoy! ¡Me cago en mi p***, madre! ¡Luz, tengo luz, tengo luz! ¡Hostia, Matías, todas oscuras! Yo, 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 yo No me gusta, ¿eh? Yo tampoco, yo tampoco O sea, ha abierto una puerta, ¿eh? Ahí a la izquierda Aquí hasta hace falta llave, ¿eh? Me cago en mi p*** Oigo cosas, ¿eh? Oigo pianos o no sé qué hostias oigo, tío Sí, sí, no, no Yo también, me está dando mal rollo Se nos va a acabar, hay que buscarlo rápido, ¿eh? Aquí antes ha abierto una puerta, ¿eh? ¿Aquí has estado? Venga, yo voy al otro lado No veo nada, no veo nada Búscala rápido, o sea Nos podemos quedar sin gas Y ahí sí que la liamos, ¿eh? Vamos, vamos, vamos No sé, me estoy poniendo nervioso Me estoy quedando sin gas Me quedo sin gas No, no, yo tengo cosillas Velas y... La luz, la luz, la luz Mira, en esa última puerta, seguro Nada Me falta esta Tengo oro para dar y regalar, pero... Ah, joder, tío Es que me cago en mi p*** Madre, tengo talleres Vale Estaba aquí encima de la mesita de noche Y ocho ya, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Se viene, se viene, ¿eh? Se viene Joder, las luces A ver, vamos a haber padeado un poco Sabes lo que viene en la 30, ¿no? Uy, ¿cuál era? Armario Armario ¡Ah! Matías, armario ¡Ay, armario! ¿Matías? Dime que no, dime que no he muerto Dime que no he muerto, mi mamá Dime que no he muerto, dime que no he muerto Dime que no he muerto ¿Has muerto? Sí El último cajón que me faltaba, macho No es una p***, ¿eh? Buah, se viene, ¿no? ¿Se puede venir récord? Ah, no, 31, ¿eh? Cuidado Cuidado, cuidado ¡Cuidado, imbécil! Me he dado cuenta mientras estaba acercándome, tío Me cago en mi prima, tío O sea, no me ha asustado porque sabía que lo estaba haciendo mal Pero he ido automáticamente, tío Hay ojos, hay ojos en los cuadros ¿Jerry? ¿Matías? Ah, que no he muerto Matías, no he muerto Matías Matías, ¿dónde estoy? En una sala de ojos Matías, que pensé que había muerto No, no, no No, Matías No, para de hacer pss Porque pss, no Matías, me está atacando el perro Me está atacando el perro, Matías Tú corre, tú corre Dame algo Dame algo No tienes ganzúas, ¿no, cabrón? No sé dónde ir, Matías A ver, ¿has entrado en una sala? No, esa no es, esa no es Eh, sigue dando vueltas eso Aunque tú no mires las paredes en sí Mira, esa es Qué buena Hostia, la carrera Matías, no Matías, pss, pss Me está haciendo pss ¿Jerry? Macho, pss Y está matado Estás tumbado ahí en el suelo Tres, pss Tres, pss Tres, pss Tres, pss Tres, pss